hola soy tomás bonino y te voy a dar un nuevo micro consejo en este caso lo vamos a hacer en la pared de acuerdo y va a servir para activar de forma sana todas las cadenas anteriores el abdomen los cuárices el pecho y para qué te puede servir esto para trabajar adecuadamente y que te se alivie realmente tu zona lumbar y tu zona cervical muchas veces como habitualmente estamos sentados mucho tiempo tenemos muy mala postura todas estas cadenas anteriores no saben trabajar bien y no saben estabilizar bien la zona lumbar y el cuello así que te va a servir para tus dolores lumbares y cervicales acompáñame mira el ejercicio parece muy sencillo pero verás que no es tan sencillo nos ponemos una distancia de la pared que yo pueda estirar las manos y no me quede ni muy así ni muy demasiado cerca vale que puedes tirar las manos y básicamente esté cómodo el ejercicio te lo hago bien y luego te explico los pequeños errores que puedes tener mira es muy sencillo nos ponemos un poquito de puntitas no de súper puntitas hay un poquito de puntitas y consiste en dejarme caer doblar los brazos y separarme dejarme caer doblar los brazos y separar mes pero si me miras de perfil vale ves que yo soy una línea recta de acuerdo la clave de este ejercicio no son las manos sino esta línea que ves aquí de acuerdo mira a veces nos pasa lo siguiente a veces nos pasa esto esto no es vale y también nos pasa esto que se me va la pelvis para donde para donde es que se está yendo para adelante verdad pues el trabajo es ser una línea ser un palito que rebota sobre la pared que rebota sobre la pared si ves que estás muy cerca y te sale muy bien sí que puedes separar un poquito vale pero si separas un poquito y ves que te pasa esto vamos a verlo de perfil si ves que te pasa esto sin duda lo estás haciendo mal y te vas a estar dañando la columna o te pasa esto no un control en el cual seamos un palito vale controlemos bien la espalda controlemos bien la lumbar de acuerdo entonces un trabajo que llamamos neuromotor o de control motor que nos va a servir para saber utilizar establemente la columna lumbar si ves que está para adelante controla eso si ves que se te dobla el cuerpo controla eso muy despacito no hace falta que lo hagas rápido ni fuerte no es un ejercicio de pectorales así para hacer fuerza de pectorales no es un ejercicio de todas las cadenas para saber usar tu cuerpo mejor verás que luego la lumbar te duele muchísimo menos así que practica en cualquier pared si puede ser descalzo mejor para que los pies también trabajen si tienes unas zapatillas pues bueno pues no pasa nada y nosotros nos vemos en el siguiente micro consejo